Bueno, primeramente darles la bienvenida no solo a Eduardo al recinto, sino a toda la parte de la comunidad que lo acompaña, que es mucha y nos alegra que lo estén acompañando. Este reconocimiento tiene que ver con unanimidad y apoyado por todo el cuerpo en su totalidad. Y le vamos a dar la palabra a la oferta del proyecto, al concejal Garro. Buenas noches a todos y a todas. Buenas tardes. Dani, bienvenido al recinto. Bueno, esto es un proyecto que se votó la semana pasada. La semana pasada este cuerpo legislativo votó el proyecto por tu actuación. Obviamente vos no vas a contar, pero sos bombero hace 31 años, de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina. Fue este uno de los 28 integrantes que fueron en la brigada de rescate a Turquía, en Hatay. ¿Viste? Hatay. Y bueno, no todos los días un mercedino cumple esa función. Nos representa, obviamente, como argentinos y como ciudad. Esto, hay una brigada que es la ARC-12, me la explicaste muy bien. En la que la ARC-12 es una brigada que uno de los creadores, una es alguien que también estuvo acá con nosotros, que fue Esteban Chalá, que trabajó en esta gestión municipal, que me dijeron que estaba por llenar, pero no, todavía no llegó. Así que creo que es notable destacar la actuación como vecino. Somos panesia, además, de una familia muy conocida nuestra. Así que, bienvenido al Consejo de Liberante, bienvenido en destacar tu actuación en esto como vecino destacado. Bueno, fue más fácil ir a Turquía que hablar acá. Pero muchas gracias al Honorable Consejo de Liberante de mi querida ciudad, Mercedes, Buenos Aires, a todos. Al señor, al concejal Cacho Garro, que fue el que me contactó. A la señora Presidenta, a todos. Mi vecino, Carlos Monzo. Muchísimas gracias a todos los presentes. La División Béfera, a la cual pertenezco, de la Policía Federal Argentina. Presto servicio en el Departamento Central de Policía hace 31 años. Ahora, bueno, fui convocado, fuimos convocados, AR-12 fue convocada por el Poder Político, ¿no es cierto? Dependemos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y tuvimos la misión de ir a hacer buque de rescate a Turquía. Les cuento que tuvimos el honor de rescatar tres personas vivas. A parte de tareas humanitarias, continuamente. Bueno, tuvimos 13 días en Turquía, en Turquía nueve días operativos. Nos vinimos, dejamos todos allá. Como argentinos, dejamos todos. Nos venimos con el honor del deber cumplido. Representamos a la República y a la Policía Federal. Creo que estuvimos a la altura. Y bueno, nada más. Bueno, quiero agradecerle a los presentes. A mi División Befer, por supuesto. A los veteranos de Malvina. Al señor Zetari. Muchas gracias. A Cepa Mercedes. Centro de evacuación y primeros auxilios. A mi familia. Señor, a mi señor, a mis cuñados, todos. Muchas gracias y me voy quedando sin cual. Si me quieren preguntar lo que quieran, acá estoy. Pero muchas gracias por esta distinción. Muchísimas gracias. Bueno, a la familia, a los amigos que vinieron, pueden pasar acá. Pueden pasar acá. A mí no, llegó Esteban Chalá. Llegó Esteban Chalá que lo estábamos esperando. Pasá Esteban si querés. Contá un poco. Contá un poco. Lo operativo. Bueno, perdón por la demora. Disculpenme. Venimos de otro operativo. Este, qué decir. Este operativo fue histórico para Argentina. Hace muchos años venimos trabajando en lo que es USA. Y o lo van a ser Charresky a nivel internacional, en las Unidas. Y Argentina venía elaborando sus planes, armando sus protocolos, entrenando sus equipos. Y logramos, el año pasado, acreditarle al equipo USAAR-ARG-12, que es el BFER, como equipo mediano. Bueno, eso es muy importante, vale destacar. Se trata de... Ah, gracias. Ahora sí. Viene corriendo en serio, para ver. No quería, perdón. Eso se trata de estar en el nivel, en los estándares de las Naciones Unidas. En lo más alto. En todos los equipos a nivel mundial. En ese estándar. Lo logramos, tenemos dos equipos libianos, pero además logramos el mediano, que es algo súper importante. ¿Por qué? Porque tiene que tener capacidades muy especiales. Cada hombre y cada mujer de ese equipo tiene que tener capacidades súper especiales. No solamente para la búsqueda y el rescate, sino que además para poder brindarse, para poder viajar de un día para otro. Cuando nacíamos, y esto se los cuento, yo me siento en casa nuevamente, y me voy a tomar el atrevimiento de contarles alguna intimidad de este proceso. Cuando se hacía, muchas veces nos desestimaron. Muchas veces pensaron que lo que queríamos hacer estábamos locos. Era una pavada. Que nos disfrazábamos de rescatistas. Que éramos, hasta nos han dicho, que éramos albañiles frustradas. Que queríamos romper paredes. Siempre lo cuento porque es una anécdota muy especial esa. Porque a pesar de todo eso, seguimos creyendo. Que nosotros podíamos lograr. Que los argentinos y argentinas podíamos tener nuestros equipos a la altura de cualquier equipo internacional. Y a pesar de que muchos no nos creyeron, seguimos adelante. Y en ese camino de construcción, cuando salió esto, que fue el gran terremoto de Turquía, Enseguida, los tres equipos argentinos se pusieron a disposición. En mi rol, como punto focal operativo, los puse a disposición de las Naciones Unidas. Y al otro día llegó la respuesta de, sí, queremos que venga Argentina. Rápidamente, desde lo que es la protección civil de la Nación, desde lo que es Caspolano, Argentina, y la Policía Federal de Argentina, se dispuso que salga nuestro equipo Act 12 de la Policía Federal de Argentina a representar a nuestro país, a Turquía. Y no sé si lo contó de Tano, amigo de todos, ¿no? Estamos en Mercedes. Entonces, si contó que no solamente viajaron a Turquía estos hombres y mujeres, no solamente nuestra Policía Federal de Argentina fue y representó a nuestro país, sino que además rescataron una familia con vida de los ases cómbros. Yo no sé si se puede dimensionar. Yo creo que la única forma donde se dimensiona algo de esa magnitud es si pensamos que es nuestra familia, la que está ahí abajo. O si pensamos que es nuestro hijo el que está ahí abajo. Y que de repente, moviendo los escombros, aparece una mano y que lo saque. Esa es nuestro equipo BUSA argentino. Con los sueños argentinos, con los mismos sueños que le demostramos al mundo entero que estamos a la altura. Que somos Argentina. Los turcos, no podían creer. Decían, ustedes vinieron desde Argentina. Desde allá. Y el embajador nos contaba que a partir de este trabajo va a haber un pabellón argentino izado siempre en Turquía y el honor a los rescates que hizo en Turquía. Eso es orgullo argentino. Eso es orgullo de los que todos tenemos que poder agrandar nuestro pecho. Y acá además tenemos el orgullo mercedino. Tenemos a un mercedino, uno de los nuestros acá, que fue con ese equipo y salvó esas vidas. Gracias a todos y es un honor gigante poder agrandar para todos. Gracias. Gracias. Gracias a los presentes que quieran acompañar y tener la foto en este momento. Anímense, anímense. Gracias. 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 Sergio, un honor, mi sueño, haber sido el combatiente. Gracias.